Vamos abriendo caminos Voces cerrando las heridas Con un canto de alegría y un abrazo de fe Pintemos nuestros sueños, los sacamos realidad Chiapas florecerá si cosechamos hermandad Voces, tu voto, voces lucharán Hacemos nuestras voces en un canto de paz Voces, tu voto, voces lucharán Este 2 de junio salgamos a votar Cuando siembro una semilla siembro el sabor de mi tierra Para que cuando florezca se coseche libertad Sembremos la semilla, reguemosla de paz Chiapas florecerá si cosechamos hermandad Tu voz es tu voto, voces lucharán Tu voz es tu voto, voces lucharán Este 2 de junio salgamos a votar Voces, tu voto, voces lucharán No importa en dónde te encuentres El IEPC estará cerca de ti Tu voto contará Voces, tu voto, voces lucharán Hazte escuchar Tienes la oportunidad de elegir lo que quieres para ti y para Chiapas Voces, tu voto, voces lucharán La silence de julio salgamos a votar Tu voz es tu voto, voces lucharán El IEPC estará cerca de mi tierra, voces lucharán La silence de julio salgamos a votar El IEPC estará cerca de mi tierra, voces lucharán Voces tu voto, tu voz se escuchará, dancemos nuestras voces en un canto de paz. ¡Vamos a votar!